¿Qué será de un loco perdido entre calle, inmadura y plaza? Y los bancos del parque que esperan, memoria y saber que no llega, solo espectro intenta no abrazar la poesía. La poesía, la poesía y al otro lado, otros pintarán sus besos encadenados. Si me siento loco por tus versos, no me siento loco por tus besos. Versos que me son agradecidos, si los canto con presentimiento, con presentimiento, con presentimiento. Yo me siento loco por tus versos, yo me siento loco por tus versos. Paso por roquien a nalga en tu sobaquito, canto si así puedo dar contigo. Dar contigo, dar contigo, niña. Yo canto para si así puedo dar contigo. Yo te canto por los treinta y dos casas de potas de monedos, por la muerte de la oligarquía y de la monarquía. Yo te canto por los treinta y dos casas de monedos, por la muerte de la monedos, por la muerte de la monedos, por la muerte de la monedos. Yo te canto por los treinta y dos casas de monedos, por la muerte de la monedos. Yo te canto por los treinta y dos casas de monedos. Yo te canto por los treinta y dos casas de monedos. Que me desorbitan, porque en mi coco negro hay un dolor sereno, que me está diciendo que la cosa no está buena, en el fondo del baile he buscado la respuesta a mi destino, y no la he encontrado. Con ustedes, Julio Donoso. Un palo que canta, un palo que escribe, un palo que dice. Que dice y como crece el sol a la hora de la alborada, donde se olvida el llanto y el dolor, celebráis la vida con la vida y en el hogar y en la morada. Vuestra cultura lo entiende de razones, y allá por donde va levanta las pasiones. La sangre huye por vuestras venas, y cantándose os van todita las penas. Hijo del viento que es más reales. Un palo que canta, un palo que escribe, un palo que dice. 16 de espaldas al gobierno y al televisor. Lo que aprecio de la bandera es la fuerza del color. De raíces milenarias, cantó el Pablo Camarón. De milenarias raíces que os enamoráis, os casáis. La falta de paz son mis perdidos. A vuestra violencia yo no me atrevo a entrar. Que me perdone la Virgen Morena, y desde aquí yo también le quiero cantar. El gitano se nace una sola vez, pero se muere mil veces. Este palo lo sabe sin saberlo, pero sabiéndolo lo dice. Que Dios siempre lo guarda, que Dios siempre lo vestirte. Y este palo me dice, vecinos gitanos, de manos grandes, de anchas manos. Y yo también le quiero aplaudir, anchas, anchas de vivir. El abio que hace cantar todo lo que sea de sentido. En el centro del pecho, y allá, allá en el fondo del alma. En el centro del pecho, y aquí, aquí, en el fondo del alma. ¡Prom o alá! ¡Prom o alá! Ese flete es ahí detrás